Hola que tal, bienvenidos a este es su canal, soy Ronin1 Esta vez con un mod que se llama Play Asadino para que puedan jugar como un dinosaurio Lo que tienen que hacer para instalar el mod es lo siguiente, se van a host local Después, bueno yo ya lo tengo descargado, ese es el nombre del mod De todas maneras lo voy a dejar en la descripción Para que lo puedan instalar Cualquier duda o pregunta, aquí está, yo lo tengo aquí activado, esos son los más activos que tienes en tu Arc Eso es para un solo jugador, también tengo el mapa de Center, que es un mapa bastante más grande que el de la isla Y bueno este sería el mod, ahorita le voy a dar clic en ver en Workshop para que vean cuál es Para instalarlo solamente tienen que suscribirse, aquí en esta parte Con eso ya se les descarga el mod Puedes jugar con 40 especies Y también aparecer bosses Y jugarlos Puedes este Forzar el tamaño de la que tú quieras Y jugar como ese dinosaurio Eso ahorita lo vamos a checar Como les comentaba Cuando te suscribes Automáticamente Steam, bueno Arc lo descarga aquí Entonces una vez que lo tengas aquí Lo vamos a pasar para acá Esos son los mods activos que tú tienes en tu sesión esta Esto es para un solo jugador También puede ser como un anfitrión multijugador Pero eso lo veremos en otra ocasión Bueno para activar el mod es así Una vez que lo tienes descargado Le das así Y lo tienes listo para jugar Entonces yo le voy a dar un solo jugador Ok, esperamos a que cargue Con este modo pueden jugar con Aquilo Compi, etc, etc Todos los que son Domesticables O Hasta con la Tintamboa Que no es domesticable También pueden jugar como Aldirabir Pueden jugar como Quetzal Carnotauro Incluso con alfas Está muy bueno el mod Puedes jugar como pingüino Puedes jugar como araneo Puedes jugar como murciélago O sea Cualquier dinosaurio casi que veas ahí Es este Jugable Ok, ahorita vamos a crear el nuevo Dinosaurio Deben activar el Esta parte de aquí Activar La de jugar como dinosaurio Desaparece este mensaje aquí Podemos jugar como mono Vamos a jugar como mono Lo creamos Y listo Somos un mono Miren este Miren este de vinta Mierda Vamos a atacar a este Corre bonita, corre ¿Qué viene detrás nuestro? Bueno Esta mina afuera Y Se terminó la aventura Bueno Ese es muy débil Para cambiar de dinosaurio sería así Este es ahí como invisible Entonces no se puede Tengo que cambiar de dinosaurio Cambiar de dinosaurio Nos dice que si estamos seguros que Creando un nuevo dinosaurio significa perder el progreso del dinosaurio actual O sea, empezar desde cero con su nivel O sea, empezar desde cero con su nivel Decimos que sí Bueno, nos mata Cregamos un nuevo dinosaurio Igual lo mismo Esta vez uno más fuerte Por ejemplo Un espinosaurio Ok Ahora somos un espino Bueno, aquí ya no hay tanto problema Adiós, Dodo Creo que este es nivel bajo No, no, no No dice ahí ¿Algo me ataca? Dilo Creo que empiezas con nivel bajo Sí Somos nivel 5 Lo que aquí no nos marca Con F Con F Ah, mira Con F sale el nivel Es como si estuvieras viendo el inventario de tu dinosaurio Aquí está Somos nivel 5 Un espinosaurio nivel 5 Ok, ¿qué tal, eh? Imponentes, ¿no? Ok Si quieren jugar con uno que no está en la lista Porque Acerro está buscando el Direbier Y no está Entonces vamos a hacer esto Vamos a cambiar de dinosaurio Obviamente se elimina el que tenemos Y creamos un nuevo Activamos Vamos a ver que diga Custom Dino Ahí están los mamíferos Ok, vamos a darle custom Dino Crear nuevo Dino Bueno, aquí aparecemos en blanco Entonces lo que hacemos es meter un comando La presión Vamos a ver, parece que sí Así aquí está No Bueno, a ver Metemos el comando Ahí está Este que quería Es un oso Dino Lo también es Para tamirlo hay que verlo de frente Ok, ya está Lo montamos Listo Somos un oso Nivel 75 Lo cree nivel 100 Ven 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 Para acá Ay Felicidades Amigos Ok 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 Sube el nivel Sube el nivel Parece que subimos nosotros No se ve aquí No está en desarrollo el mod No Con esto le da un poco más de Una mega piraña Nos sigue Vamos a probar algo No, parece que la piraña no se puede montar Parece que la piraña no se puede montar No, solamente excederá la inventaria Parece que son solamente los montables Supongo que con un mod Para montar este tipo de dinosaurios Podría ser posible, ¿no? Pero no Quería ver si se podía montar a la mega piraña Pero no se puede Solamente son los montables No No Pero hace rato vi un nivel de titan Bueno, vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si está la piraña La mega piraña Ok, vamos a crear uno nuevo Amfibios Amfibios Ah, mira, una anguila Es como una piraña Pero tiene un foco Ese es el pingüino Ese es el tiburón Esasaurio No recuerdo cuál es Ah, mira, puede ser trilobite Vamos a ver En Custom Dino A ver si aparece Vamos a ver esta pescada A ver si está con él A ver si funciona Si aparece una piraña La tomeo Ahí está No, solamente los montables Pero la titan boa no es montables Pero bueno Esperemos que la real es después Ok, vamos a hacer una titan boa ahora Dicen lo que no me gusta Haz muerta y destruye al personaje Vamos a ver Tearpool Mega Monkey Procoptodon Y vamos a ver la Mire, Raptor Alpha Alpharex Broadmother Dragón Lodorex Mega Pitecos Puede ser Un boss También Carnívoros Vamos a ver Que es la titan boa Y podemos ser titan boa Así que atacamos Vamos al primer algo débil No, ya tenemos varios No nos dejaron hacer nada, vamos a crear este Este no se que sea, Reinder, no, ya, somos un lindo Bambi Vamos a ver que tal, que tal aguanta Nunca he domesticado uno de esos Ya tenemos un Bambi por ahí, ya nos escuché Me ha tocado ir Como ven no está montado Nosotros somos el personaje Veamos si este funciona No me deja domesticarlo, en teoría este si debería Bueno, nos volvemos a montar Y ahí está, somos un Bambi Vamos a ver si lo terminamos Tengo bastante stamina Si lo he hecho para atrás le gano Listo Aquí ya estamos fritas Tres de vida Bueno, ese no me gustó Muy débil Vamos a crear otro Reinder No lo conocía por ese nombre Pero dice que era megaloceros Vamos a crear otro Un dino Este es un volador Dragón volador Este Ha de ser La meganeura ¿No? Si La meganeura Está bueno No sé cómo atacar Nunca he visto cómo atacar Este Ah, miren Muerde Es que como siempre las veo Volando Siempre las ataco Porque son muy fastidiosas No se ve bien Qué hacen Pero muerden Parece que esa es la mejor De todas Qué nivel somos No hay nivel No puedo verlo Esa es la mejor ¿A quién no le gustaría hacer ese insecto Fastidiosa? Imagínense que se pudiera hacer un dinosaurio en Ark En algún servidor No tiene suficiente estamina y es calzo Parece que esto es lo malo de esto A ver si nos paramos A ver si recupera Sí Hay que pararnos para que recupere Si avanza Gasta estamina Si avanza gasta estamina Con razón las matamos tan fácil Vamos a recargar la estamina Y vamos a atacar a este triki Si la atacamos bien No echamos No me ataca Vamos a ponernos enfrente A ver si nos ataca Esa me ganó La asesina Aquí comemos La saca carne No puedo ver la inventaria Con la F se ve el inventario del animal Pero no se ve Este es el inventario de la persona Del personaje Vamos a checar Si nos podemos echar al bronto Esto va a aturar días Pero no nos ataca Vean un colazo Aparece No No Sigue sin atacarme Esta brilladita Vamos a ver si nos ve aquí No Despierta pronto No nos hace daño A lo mejor nos damos Esto va a durar horas Ya se movió Pero no Pero no tira colas Vamos a ver si este Este sí escapó No Tampoco escapó Parece que no la detritan Como amenaza El Mega Negro Ahora entiendo Por qué no se pueden mover De ese lugar Se les acaba la estamina Muy rápido De hecho ahorita Está cansado No sé si vean En la parte Superior derecha Está cansado No tiene estamina Ni siquiera avanza Avanza movimiento Para que vean Se cansa muy rápido Con tan solo moverse Aquí no tiene estamina Ya está cansada Si nos paramos La recupera Como ven Ya está llena La barra de estamina Ahora entiendo Por qué son tan Son letales Pero no se mueven Tan rápido De su lugar Tardón Si tú te echas a correr Escapas de ellas Si es que no te han bajado A la estamina Vamos a ver este hilo A ver si Si Ataca No ataca No ataca Pero es un poquito Difícil darle No me detecta Subimos de nivel Pero no le puedo aumentar nivel Debido a que no puede accesar al inventario Del mega de verdad Vamos a ver si se ahoga Si tiene medidor De oxígeno Está bien chistoso Pero es jodidamente lenta Vamos a probar otro Adiós meganeura Vamos a probar uno De los fuertes Esta vez un boss El megapitecus Muy buena Somos el terror De la jungla De un golpeto Se lo matamos Se ha de comer Vaya Seguro ¿Qué nivel somos? Nivel 5 De un golpe Lo matamos De la level 10 Si lanza la roca Está cansado Por el nivel Me imagino Ok Vamos a montarle la estamina ¿No le han visto la cara a este? Chequenla De hecho De hecho En la parte del pecho Como que tiene cortado ¿No? De alguna pelea O algo así Y el ojo No tiene ojo Lo tiene Lo tiene blanco Vamos a pelear A ver Quien gana Bueno No se diga más Ser el rey de la jungla King Kong Blanco Quería bajarme de él Pero no me deja Así está Es level 9 Con razón Me gustaría poder domesticar Un level 100 Lo podemos sacar ¿Eh? Se puede hacer con los comandos Esta es lava Va bajando vida Poco a poco Es lo que yo siento Que no como debería Este mapa es de center Un nuevo mapa que sacaron Es un DLC De hecho está gratis Ahí Si tienes ARK Puedes descargarlo Desde la página de Steam No sale un rocazo No se diga No se diga Esta ya está Se ha hecho rexes Lo que si se como es nivel bajo Este se cansa muy rápido Pero lo que sucede Es el chiste ¿No? De subirlo en nivel Y me trobo en fuera Y bueno esto fue todo Nada más era para enseñar el mod En la descripción Dejare el link al mod Y si tienen alguna duda Con respecto al mod O como descargarlo O como instalarlo No duden en ponerlo En los comentarios Esto fue The Running One En un video más Para el canal Suscríbete Y dale like Muchas gracias por ver el video Gracias